Música Buen día público del día de visita Mi nombre es Antonio Calleja, lo portando en vivo desde el parque de Champas para el Diario TV Nos encontramos aquí donde cientos de familias han decidido adelantar celebraciones del día de Pascua, del día del niño Aprovechando el buen clima y que no está tan abarrotado el parque como lo estará el día de mañana Con nosotros Margarita Delgado, parte de la iglesia embarcélica, Iglesia de Dios Racional de la Profecía Que nos va a hablar acerca de esta celebración donde cientos de iglesias, bueno, decenas de iglesias Están unidos aquí para celebrar el día de mañana Margarita Bienvenidos a la iglesia de Dios Racional de la Profecía Margarita Delgado y estamos en la Iglesia de Dios de la Profecía Este es un evento regional, somos doce iglesias que nos hemos unido para estar aquí aprovechando para los niños ¿Qué actividades están realizadas para este día? Pues simplemente están haciendo lo que es hacer para los niños comida, se les va a dar el alimento y bebida y dulces también a los niños para el día del niño Y se les está dando un premio por cada concurso que hagan de juegos Mientras de todo, ahorita que no tenía contemplado, lo tenía en Pascua realmente No, lo que pasa es que aquí en Pascua viene siendo dos generaciones, el parque es cerrado, es privado Y de eso yo lo agarré desde enero, lo agarré desde enero para el día del niño Y para no agarrarlo el día 30 lo puse para el día 23, una semana antes del día del niño Y pues como se fueron dando las cosas, resulta que mañana es día de Pascua Este, ¿cuántos niños están ahorita participando aquí? Realmente somos, pues como le digo, somos... Eran doce iglesias, pues estamos como diez iglesias Y están más de ciento cincuenta niños ahorita y a la parte adultos Hay más familias repartidas por el resto del parque, ¿no? Y a un lado de aquí está la iglesia de la Zaragoza, con bastante gente Y pues se les dice que había mucha gente aquí, se nos dejaron aquí para los niños Muchas gracias Muchas gracias Reportando en vivo para el Día de Digital, donde cientos de familias están ahorita aprovechando el buen clima Y que no hay tanta gente como se espera que haya mañana en el parque de Chamistán Muchas gracias, mi nombre es Antonio Calleca ¡Adiós! Gracias, mi nombre es Antonio Calleca ¡Adiós! ¡Adiós!